Si yo pudiera abrirte en dos mi corazón Para que vieras el color de mi ilusión Si yo pudiera serlo amor, si tú quisieras No importaría la distancia entre los dos Regresaría yo en el tiempo por amor Si supieras lo que quiero de tus ojos ser el dueño Y perderme en lo profundo de tus sueños Y si en tus sueños corazón pudiera estar Inventaría un nuevo mundo para ti Serías tú la bella princesa La fantasía de mi cuento No perdía cada sueño en realidad Tu alma entonces quedero que sería tu guardián Y defenderte hasta la muerte Todo por ti eternamente si quisieras Si tú quisieras Mientras tanto yo en silencio te amaré Venerando tu sonrisa viviré Si supieras lo que quiero de tus ojos ser el dueño Y perderme en lo profundo de tus sueños Si en tus sueños corazón pudiera estar Inventaría un nuevo mundo para ti Serías tú la bella princesa La fantasía de mi cuento Que invertiría cada sueño en realidad Cuando nos quedero yo sería tu guardián Y defenderte hasta la muerte Todo por ti eternamente si quisieras Si tú 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 quisieras